El Señor de los Cielos Entonces, este hijo del Señor de los Cielos El Señor de los Cielos El Señor de los Cielos Oye, Lara se conoce las palomas, tuya igual que tu Hasta mejor que yo Esto ya acabo de salir caballero Ya esta enganchado Viene con una corredita Viene con una corredita Mira, siguió por ahí para allá y él con ella Y la paloma, Leo, se quedó la paloma, no? Estas son palomas mensajeras Pasa mucha palomita fina esa, pero tiene su rumbo ahí Digamos El Señor de los Cielos ¿Qué decir a Meli? Sí